A todos. Todos habéis centrado sobre todo en la habilidad de que no caiga el balón, pero lo que yo he dicho es que sea muy activo y que haya mucha actividad física. Venga. ¡Dale! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Que no! ¡Otro! ¡Parad! ¡Quietos! ¡Venga, vosotros! Habéis dado varios antes que otros. Venga, a ver. Venga. Venga, explicar más o menos, rápido. Vale, pues hay que llegar allí sin que caiga. Si se hace solo con las manos es un punto, si se hace solo con los pies cintos y si se hace con la cabeza, tío. Si llegamos al centro del campo es como un check point y si cae y antes de que lleguemos, pues tenemos que perder al principio con cero puntos. Venga, está bien eso. Sí, ya lo hemos visto todo. Este no le ha dado antes. Es para ver si quede atento. Vale, está bien. Pero ahí, el que le dan todo ahí os lo habéis saltado. Vosotros. Venga. ¿Qué iba a hacer? ¿Explicar? Este grupo. Por eso hay dos filas y el primero de la fila lo pasa al siguiente de la fila y cuando lo pasa se sienta, se levanta y se mueve otra vez. O sea, parecía a los primeros, pero venga. Pero sentamos. Venga, venga. No, ellos han aparecido. Vale. Venga, lo último. Está bien. Está bien. Esta mañana han hecho otras soluciones. Con el mismo juego, igual, con otras soluciones diferentes, extrañas, diría yo. Pero vaya, está bien. No está mal, pero yo buscaría otra cosa. Con la idea que os he dicho, pensad otra cosa. Bueno, pues pensadlo. Venga. ¿Lo hacemos directamente? Lo hacéis a explicar, si quieres explicarlo. Es únicamente, pues, las dos filas y pasamos el balón sin que... Venga, el móvil. Venga. Mira.